Estimado Iker Jiménez, he seguido tu programa durante años, también te he escuchado por la radio en Milenio, en Milenio 3, y realmente creo que has cumplido una función en la sociedad excelente. Felicidades por tu premio Onda, creo que has abierto un hueco que posiblemente había estado olvidado dentro del periodismo, que es el misterio, y también, ¿por qué no?, una alternativa de crear otro modo o forma de pensamiento, y eso es no solo poderoso, sino también mágico, crear un grupo como los milenarios. Es todo un logro haber sido el programa que ha estado durante más años a una cadena. Están durante una década, ahí es nada, y mucho antes en la radio. Habiendo tenido excelentes colaboradores como Enrique de Vicente, el maestro, él cree posible una especie de sociedad donde todos seamos líderes sabios y espirituales a la vez. Algo que le honra, aparte de dudar de todo, pero también tiene firmes convicciones en lo trascendental. Javier Sierra, que ha experimentado grandes enigmas de primera mano por todo el mundo, incluido esas pirámides que todavía no se saben para qué fueron usadas o qué propósito tendrían. José Miguel Gaona, que explora los enigmas de la mente, esa inconsciencia colectiva que en parte ya hablaba Carl Jung con sus arquetipos. También la psicología más emocional y social, aparte de su relato de experiencias cercanas a la muerte, distintas a la oficial, y que abre una puerta interesante en ese campo. Tu sección de la Biblioteca de Del Alma, en el pasado, que era bastante suplir e interesante, lo que querías transmitir, tratando temas de una calidad hermosa, como la personalidad de grandes líderes espirituales como Jesucristo y Duda, que realmente sabían que era la paz, la justicia y la bondad. Cosa que no es fácil en un mundo tan corrupto, y donde le hacemos más caso a las cosas que a las personas. Era una de mis opciones preferidas. También la reflexión del final, sin lugar a dudas, por motivos propios, se ha convertido en una de las escenas más significativas de la televisión general. Viendo el sentimiento de una niña, dándole otro enfoque a la prehistoria, o llegando a la espiritualidad que seguramente tiene la mujer y que será cortado de raíz. Además de cuestionar la educación e incluso los valores imperantes de hoy en día, si es que se le pueden llamar valores. Las grandes ideas y filosofías recorren largos kilómetros, van más allá de naciones, fronteras y también de diferencias culturales. Se trasladan por diversas rutas, caminos, y hacen conectar a hombres sabios entre sí. Hacen crecer a la humanidad en su conjunto, junto al arte, el conocimiento y la sabiduría. Ya sean los derechos humanos, la democracia o movimiento literario, por ejemplo. Nuestra cultura occidental viene de las religiones abrahámicas, el cristianismo, el idán y el judaísmo, todas de un tronco común. Nadie quiere que le violen a su hija, tampoco que le maten a un hermano por un atentado, o que le causen pánico mientras él está en paz. Es lógico. Queremos la tranquilidad y el social, ahí es donde realmente podemos llegar a nuestra esencia. Tampoco queremos que nos tiren bombas, que hayan guerras o que destruyan nuestras casas junto a los familiares. Y en el odio, junto al miedo, las masas son facilísimas de corromperse. Y no solo eso, sino de moverse hacia donde quiere un grupo que controla esos movimientos. No precisamente para bien, normalmente esos terrenos de autoritarismo, represión y también pérdida de derechos. Aparte de las pérdidas humanas, que seguramente aumentan si el odio lo hace. El divide y vencerá es un clásico del poder. Porque es muy fácil corromperse, y decir que este grupo ya tiene la culpa de todos. Y que incluso hay que exterminarlos, porque si no ellos nos matarán a nosotras. Es muy fácil jugar a eso. Y me refiero a los musulmanes y a los europeos. Ellos también podrían decir que los gobiernos europeos quieren destruir su cultura, que hacemos que haya guerras, y golpes de estado cada dos por tres, además de financiar el terrorismo indirectamente. Pero ¿quién gana con todo eso? ¿Los seres humanos en general? ¿Una cultura en particular? ¿O perdemos todo? ¿Acaso cualquier persona no quiere vivir en paz? ¿Acaso no queremos tener nuestras viviendas intactas? ¿Disfrutar de nuestros amigos y familiares? ¿Además de seguir teniendo nuestra idiosincrasia particular? ¿Por qué nos dejamos manipular así? ¿No es eso en cierta manera lo que fomentaba las guerras medievales y también las dos grandes guerras mundiales? ¿Por qué esto es como morder las manzanas famosas de Eva? Es ya tener el veneno. Y el veneno solo mata lentamente. Uno se pregunta si eso es lo que quiere. Por eso, invito a la reflexión, a buscar ese sentido más humano, trascendental, y por qué no decirlo metafísico, que tenía en el pasado o el conocimiento antiguo de culturas ancestrales. Ese hilo que nos une y que seguramente no eran pastos de la ingeniería social como nosotros. Ese es el verdadero sentido que hay en los milenarios, y lo que se ha creado con cuarto intenso. No nos desviemos del camino, porque los sueños son los que nos permiten seguir caminando, y no las pesadillas. También, Iker, tú sabes al estar en los medios, que en muchas ocasiones buscan la manipulación, el cabreo, o ya dirigen las noticias de una manera propagandista. Sería un buen tema para tocar en el programa, cuando han pasado los medios de ser información, a servir a determinados intereses de una agenda o un plan que, como ya digo, no beneficia en nada a la humanidad. Volvamos a buscar dentro de nosotros mismos, y también en el exterior, junto a los demás, que los que queremos como personas. Porque solo ahí, en el abrazo, en la mirada de un niño, en un acto altruista, en una obra de arte, en una reflexión poética, es donde realmente y por fin podemos seguir siendo humanos, si es que todavía queremos seguir siendo. Un saludo, abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!